Son tiempos raros, son tiempos desafiantes, son tiempos que nos hacen tener muchas preguntas y mucha incertidumbre y quizás una manera de acercarse a estos tiempos es, como hablábamos con Magdalena Matei recién, desde la resistencia de la ternura, desde el amor urgente y también otra manera que puede ayudarnos a sobrevivir en estos tiempos es el humor. Y a veces el humor negro nos ayuda a transitar esta locura que nos toca vivir y alguien que sabe muchísimo de eso es nuestro invitado a quien recibimos ahora Guillermo Calindo Kuchevich que es más conocido por ustedes como Mala Imagen y que ha estado antes en el programa y le damos la bienvenida nuevamente. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo muy feliz de conversar contigo y de que hablemos de Basta de Caricaturas que es el libro que se acaba de publicar bajo el sello Reservor Books que además es un sello muy reconocido, una editorial muy reconocida de gráfica, de novela gráfica, de humor gráfico y que en nuestro país distribuye Penguin Random House. Y quizás yo quisiera partir porque fue lo que me dio curiosidad de este último libro y que se diferencia de tus libros anteriores y de las viñetas que haces para el clinic, ¿cierto? continuamente que vemos también en tus redes sociales, es que aquí no están los personajes de contingencia que estamos acostumbrados a ver, no están los políticos, no están los líderes sociales, no está... por ahí aparece en algunos, gente a farándula, en algunos de las viñetas y aquí más bien son NNs que podrían ser todos ellos y todos nosotros también. Cuéntanos respecto a esta lección. Sí, yo quería hacer un libro para abarcar temas que no fueran necesariamente los que me da semana a semana la política local, porque esos temas los estoy tratando semanalmente en la historieta que hago para el The Clinic o los puedo hacer en mis redes sociales. Quería hacer un libro que sigue un poco la línea de un libro que había hecho hace algunos años que se llamaba Malditos Humanos, que era con personajes ficticios todos, pero claro, hay algunos que están inspirados en... y hay algunos que están como caracterizados como... pero son personajes X, por decirlo de alguna manera. No son tan X porque yo le pedía a gente por Twitter que irían a aparecer en el libro y me mandaran una foto para inspirar las caras, porque no sabía de dónde sacar ideas para dibujar caras anónimas, por decirlo de alguna manera, pero hay algunos que fueron inspirados en personas del público, digo. La gracia de cuando hago este tipo de libros es porque cuando yo hago mi historieta de política chilena, donde estoy dibujando constantemente a los ministros, senadores, diputados, etc., es que a veces tengo otros temas que me gusta tocar y que no los meto en eso porque estoy muy ligado a la contingencia local y a la coyuntura. En este tipo de libros lo que trato es de meter otros temas que a veces dejo fuera en las otras cosas. He hecho un par de libros así, me gustan mucho porque también refrescan un poco mi bibliografía, por decirlo de algún lado, de algún modo. Y además este año se cumplían 15 años de carrera mía desde que empecé a publicar, entonces este libro quería que fuera una mezcla entre el estilo que hacía al comienzo y lo que iba haciendo más adelante. Entonces siento que es una mezcla entre dos tipos de viñetas. Bueno, y eso también te iba a preguntar, ¿no? En ese ejercicio de pensarse y marcar el hito, son 15 años publicando, ¿no? ¿Qué ves en el Mal Imagen de hace 15 años atrás que todavía te entretiene? Lo encuentro más, era más absurdo antes, es un humor más, era más desatado también. Como que siento que con los años me he moderado un poco. Pero me gusta ese tipo de humor también, entonces trato de no perderlo. Con el tiempo uno va cambiando cosas y yo lo he ido cambiando muchas cosas, desde el tipo de dibujo, desde la construcción de los diálogos, desde... todo ha ido cambiando. No quiero decir evolucionando, porque eso ya la gente dirá si es una evolución o una involución, pero yo digo que es un cambio. Yo, desde que tengo uso razonable historieta, entonces yo las empecé a mostrar hace 15 años, pero eso no significa que haya empezado hace 15 años a ser historieta. Entonces, cuando veo hacia atrás, siento que hay un camino bastante lógico o consistente, no sé cómo decirlo, pero llevan un hilo conductor de atrás hacia adelante, por decirlo de algún modo. Sí, eso siento yo. Claro, y además que tiene que ver con cierta mirada respecto a la sociedad, desde la ironía, desde el absurdo. Ahora es gracioso porque es como la misma realidad tan absurda. Yo leo tu viñeta, te sigo en redes sociales, y lo más gracioso es que inventas muy poco. Probablemente eso es lo más difícil, ¿no? Yo creo que me quedo corto generalmente. Y, claro, hay muchos temas en que el hecho en sí es absolutamente, ya está como listo, digo. Entonces tengo que meterle fantasía para que tenga alguna gracia, pero muchas veces de verdad quedo corto. A veces me pasa que meto diálogos inventados y a los dos días ese personaje dice algo similar y yo lo decía en broma y después lo dicen en serio. Entonces es una mezcla de que la realidad es así. O sea, no sé si está así. A esta altura yo diría que es así. Yo trato de que las parodias queden lo más hilarantes posible, pero muchas veces me superan. Y a veces dicen cosas peores, ¿no? De las que tú pusiste ahí. De hecho, yo tengo varios de tus libros y uno revisa hacia atrás y también pasa eso, ¿no? Tú dices hace 15 años y uno dice, estamos mejores, estamos peores. Como que la realidad no deja de entregarte elementos para el absurdo y para el humor negro. Y basta de caricaturas. Es, uno diría, una colección de viñetas bastante desesperanzadas respecto al futuro. Y de hecho hay varias que se preguntan sobre el futuro. Oye, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Ves a ver una nueva pandemia y el fin del mundo y un asteroide? ¿Cómo se hace para sobrevivir desde el humor cuando estás todo el tiempo pensando en que es tan difícil todo y es tan absurdo todo? Es que yo creo que nos ha tocado duro últimamente a la humanidad. Creo que estamos en tiempos complicados. No sé si vendrán tiempos, no creo si tiempos mejores, pero no sé si va a mejorar la cosa o va a empeorar la cosa. Pero últimamente como que salir de una va a entrar en otra. Y ese es el sentimiento que rodea a este libro. En un momento yo me planteé si hacer o no este libro. Porque yo pensaba eso mismo que dices tú. Y dije, ¿cómo hacer un libro de humor cuando en realidad no era el momento más optimista y gracioso del mundo? Y lo planteé al revés. Dije, no, voy a integrar en este libro todas estas reflexiones y todos estos pensamientos y todos estos sentimientos de desesperanza, de frustración, de incertidumbre. Y ver qué pasa. Y ver si funciona. Y creo que funcionó. Creo que el libro es un compendio de ese tipo de reflexiones. Es un libro más, no sé, no es un libro dépre, pero una persona me dijo que estaba un poco dépre el libro. Pero no creo que sea así. Yo creo que es un conjunto de pensamientos integrados al formato humor gráfico sobre todo lo que está ocurriendo. Y si lo que está ocurriendo es a veces un poco desolador, bueno, yo me baso en la realidad siempre. Es mi modo de trabajo. Mi contexto es lo que está pasando. Y si lo que está pasando es bueno, dibujo cosas buenas. Si está pasando malo, dibujo cosas malas. Así lo he hecho siempre. Comenzamos con Mala Imagen a propósito de su más reciente publicación. Basta de caricaturas. Se llama esto y yo creo que quizás ahí aparece un ejercicio que es bonito, ¿no? Que es como regámonos juntos de este dolor que tenemos o de este miedo que tenemos, de esta incertidumbre que nos pasa. Me imagino también, Guillermo, que en el ejercicio de estar constantemente compartiendo las viñetas y también publicando libros, ese ejercicio que es súper íntimo y que es súper personal y que es súper solitario, que es tú pensando y dibujando. Luego se transforma en un coro y la gente que te sigue se ríe contigo y te comenta las cosas. ¿Cómo es para ti ese ejercicio de recibir el feedback de quienes te siguen? Es bonito ese feedback. Generalmente yo lo tomo con mucho orgullo porque hay una respuesta de las cosas que uno hace y eso es alentador. Creo que lo peor que puede pasar cuando uno entrega un trabajo creativo al resto es que no pase nada con eso. A veces yo valoro más que hayan respuestas negativas a quien no las haya, digamos. Y además siento que la gente tiene una... O la gente que le gusta mi trabajo tiene una cercanía con lo que hago. Yo trato de estar también respondiendo, de tomar en cuenta eso que voy recibiendo. Por supuesto no me puedo hacer cargo de todos los comentarios y de todas las preguntas porque también uno tiene tiempos limitados y la vida es un caos para todos y todas. Pero trato de mantener esa cercanía porque me imagino que para eso sirven las redes sociales. Si no, no se llamarían sociales, se llamarían redes, ¿no? No, no serían redes probablemente. Pero estaba pensando también en esto, me quedé quizás pegada con esto que te habían dicho, que como que basta de caricaturas, podía ser un poco depresivo. Y a mí me pasa lo contrario. Es como, también estoy contigo pensando en estas cosas y sintiéndome un poco abrumada por la realidad en algunos momentos, ¿no? Y un poco frente a esta incertidumbre o este no comprender, este desconcierto que estamos viviendo, ¿cierto? Especialmente después desde el 4 de septiembre y poder verse o ver las propias reflexiones que uno tiene, aunque sean absurdas, aunque sean un poco pesimistas, etc. En otro también es, de alguna manera, encontrar solas, ¿no? En el, por lo menos, no soy la única que está bloqueando en este sentido. ¿No te pasa un poco eso también? Sí, 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 creo que es un poco, mira, yo creo que el trabajo de uno va a tener siempre respuesta en el sentido de que identifique a otros también. Y a mí me pasa que hay mucha gente que se identifica con lo que voy dibujando o con el pensar de lo que voy dibujando y eso me hace sentir que no estoy solo. Pero, entonces, en este sentimiento de que, bueno, está todo mal, pero, no sé, pero están los dibujos, o está, qué sé yo, podemos entregar una reflexión para que la gente la comparta. Es un poco lo bonito del trabajo de la historieta, de que tiene un rol comunicador también. No es solamente una cosa de, o sea, yo siempre la he ocupado como una expresión, pero también como mi forma de comunicarme con el resto. Y, eso, no sé si te he respondido en las últimas dos preguntas, no he respondido cualquier cosa. Pero, esto es una conversación no interrogatoria, así que está todo bien, Guillermo. ¿Tú te das cuenta que yo mis preguntas también son como abiertas para que ustedes se presen y recordar a la gente que conversamos con mala imagen? A propósito, el lanzamiento es un más reciente libro, Basta de caricaturas. Ahora, también pensaba, mientras lo leía, que, al igual que el libro anterior, el que no está, el libro anterior sí era muy contingente, revuelta, ¿cierto?, ahí con Piñera en la portada, etc. Pero, cuando haces estos libros que son un poco más universales, diríamos, también me imagino que pueden llegar a un público internacional, porque, claro, muchísimos de tus seguidores no están en Chile y no necesariamente conocen a los personajes contingentes de los que están hablando, y la verdad es que muchas de las cosas de las que hablas en Basta de caricaturas están pasando en otros lugares también, o sea, tuvimos los resultados de la primera vuelta a las elecciones en Brasil, las elecciones en Italia la semana pasada, o sea, hay cosas que están inquietantes a nivel global, ¿no? ¿Qué te pasa también con eso? Sí, si bien es cierto que estos libros pueden tener llegada para un público no necesariamente local, yo los hago pensando en tocar temas más universales, más amplios, y generalmente estos libros son menos viables comercialmente que los otros, digamos, me da mejor con los otros, pero me gusta este tipo de libros, porque, claro, también pienso que si yo era una persona de otro país y quería llevarse un regalo, se puede llevar esto y lo va a entender mejor, pero no tiene como una cosa de que tengan más llegada por el tipo de humor, lo que sí, creo yo que puedo tocar más temas por el tipo de, por el formato, por el formato de no centrarme únicamente en personajes de la política local, y así puedo abarcar temas más universales. En este libro se habla de temas que nos han quejado a la mayoría de Latinoamérica, o sea, la vuelta de los nazis, bueno, la pandemia, la crisis económica, la guerra, la visión de futuro de la sociedad, son cosas que no solamente pasan acá, sino que están pasando en todos lados, como tú dices, y eso es, y una forma de poder abarcar esos temas y no quedar fuera es a través de viñetas más pensadas para, de forma más global. ¿Y no te pasa también a estas alturas que cuando empiezas a mirar la cantidad de libros que tienes ya publicados, que son ya un montón en estos 15 años, hay también como una historia reciente de Chile, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en todas estas viñetas que tienes desde hace muchos años, de, por ejemplo, lo que era tolerancia cero en ese tiempo, ¿cierto? Y de cómo también hay algunos problemas que han ido cambiando y hay otros problemas que siguen exactamente los mismos. No sé si hiciste así como esa revisión también de cómo algunas temáticas se siguen repitiendo y hay otras que van y vuelven, ¿cierto? Y es como, ¿cuánto hemos avanzado y cuánto no? Sí, me pasa que siento que el mundo avanza muy lento. Hay quienes creen que avanza muy rápido, yo diría que avanza muy lento. Y a veces viendo dibujos antiguos y sentir que los dibujos van siguiendo vigentes un año tras otro es un poco desolador, como que uno pensaría como que los problemas se vayan solucionando y que el dibujo que abordaba ese problema ya estuviera vencido, digamos. Claro. Pero eso no pasa y hay que entender de que los cambios sociales son lentos y que funciona así nomás. Es como que uno no depende de uno, sino de muchos. Entonces, claro, a veces digo, bueno, veo mis libros, yo he sacado ya 14 libros con este y miro hacia atrás y, claro, hay temáticas que se siguen repitiendo. Supongo que uno es un reflejo de lo que está ocurriendo, no es un, a ver, ¿cómo lo digo? Uno va basándose en el contexto en el que está viviendo y si el contexto se sigue insistiendo en lo mismo, bueno, vamos a insistir con lo mismo también en los dibujos. No escucho nada. ¿Qué pasó? No escucho. Esta de caricaturas, por ahí se le perdió el sonido, pero ahí estoy, sí, bueno. Pero en todo caso ya estábamos llegando al final de la entrevista, Guillermo, así que tú tranquilo, pero sí me queda una pregunta porque este libro, Basta de Caricaturas, está disponible, tiene toda su distribución por Penguin Random House, así que lo van a encontrar donde quieran, pero quería preguntarte respecto a tus primeros libros, la cuenta por favor, pase usted, abajo las manos, ¿eso se puede encontrar en alguna parte? No, lamentablemente esos libros ya están agotados, fueron ediciones independientes y después tuvieron una edición por Plop Galería, cuando existía Plop Galería, pero ya no se encuentran en ninguna parte. Si los ven por ahí en nuestro libro usado, les recomiendo, si los están buscando, que se aseguren con alguno, porque no, está difícil que se vuelvan a reeditar, a lo más podría haber más adelante una compilación de lo mejor de los cuatro o algo así, pero es que era un humor muy diferente al que hago actualmente, entonces también están como fuera de, no sé, de contexto. Bueno, me da mucha curiosidad, me dan ganas de leer esos libros ahora y ver qué pasa, pero bueno, ahora tenemos Basta de Caricaturas, las pueden conseguir entonces en su librería favorita, también en todas las redes de Reservor Books y también de Penguin Random House. Guillermo Galindo, más conocido como Mal Imagen, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti por la invitación y éxito en el programa. Ya, pues que estés muy bien. Chao. Despedimos a Mal Imagen, despedimos también el programa, voy a dejarles invitados, porque a las cinco yo regreso a hacer Radiópolis, hoy día regresa Sol Márquez, me hace muy feliz nuestra maravillosa comentarista de series, regresa hoy día, así que a las cinco de la tarde vamos a estar conversando con ella y también vamos a estar haciendo conexión con México, porque vamos a estar conversando con una hip hopera nacional que está radicada allá y que tiene muchas cosas para contarnos, así que no se lo pierdo. Y mañana a las diez regresa, por supuesto, todo el equipo de semáforo con el Pancho, con Manuel, con Tania y, por supuesto, con vuestra confianza para acompañar su mañana. Nos encontramos entonces. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.